Hola, hola, gente dragónera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien, sean bienvenidos a mi mamá del canal. Gente, 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 el día de hoy se acaba lo que es la carrera del noble dragón de la esfera, sí, el evento Feliz Esfera Nueva, ya horas nomás de que se acabe, ya que normalmente se va a acabar el día de mañana a las seis de mañana tempranito. Ya que le damos pases al nuevo evento Cuentos Retorcidos, del cual ya hablé en videos anteriores, sí, si no vieron, te operas, ve mis interrupciones al final del video, encuéntralo. Y entérate a los dragones que van a venir en este evento de Cuentos Retorcidos, que van a tener del 15 al 29 de enero. Eso es lo que va a durar este nuevo evento de Cuentos Retorcidos, que casi abarca todo lo que es la cena de enero, hasta casi ya fines de enero, 29 de enero. El día de mañana comienza lo que es la nueva Isla Torre de Dragón Grito Ataque, y bueno, como vieron, quiero mostrarles, ahorita estoy en el nodo 5 de la vuelta 18. Me estoy equivocando, estoy en el nodo 3. Es que tengo tantos cuentas activas ahorita, que a veces me equivoco, pero es el nodo 3 de la vuelta 18. Y como ven, ya tengo que hacer lo que son cruces. Y como les expliqué, yo hago cruces de dragones tierra con tierra. Es lo que hago en todas mis cuentas. Es que en una cuenta de menor nivel, por ser de menor nivel, hago solamente dragones tierra con tierra, y en otras cuentas hago otro tipo de cruces. No, es lo mismo para todas. Así como ven que avanzo en esta cuenta de nivel 59, la avanza en la cuenta de nivel 76, y la avanza en esta cuenta de nivel 106. Es como les mencioné cuando hice el video sobre los tips, consejos y guía a cómo avanzar lo que es la carrera lóica. Así es como yo avanzo, y así es como yo consigo. Bueno, a pesar de que soy en el segundo puesto, no me importa, y conseguí a mi dragón, a Feliz Dragón, a Aurestuera. Mi amigo que me interesaba, ahora he conseguido el dragón. Y como quería gastar lo mínimo de gemas, está bien. Estoy contento con lo que he conseguido ese dragón, y solamente gasto creo que 25 máximo, creo que 25 gemas. Eso, nada más. Así que está bien, después de ver las tomas de 1100 gemas, creo que necesito seguir ahorrando, guardando gemas para una próxima, no sé pues, una próxima maratona lóica que se venga. Necesito por lo menos ya 1000 gemas, y es que me quiero llevar al dragón. Bueno, sigamos acá con las misiones. Y bueno, como estaba mencionando, el día de mañana comienza la nueva Isla Torre de Dragón. Obre de ataque, de este evento de cuantos retorcidos, como dije, vamos a tener el día de mañana 15 hasta el 29 de enero. Y la Isla Torre dura 3 días, de 15 al 18, número exclusivo, este de la Ongre de ataque, que vamos a tener en esta isla, torre, que como dije ya, de 15 al 18, 3 días, para conseguirlo. Y bueno, vamos a revelar los dragones que vamos a tener en esta, en esta isla, torre, dragones, los citas que vamos a conseguir, y las rutas. Así que no nos demoremos más, y pasemos de una vez con lo que son, lo que nos aguarda en esta isla, torre, de 15 al 18, de dragón Greta ataque. Bueno, gente, primero los dragones que vamos a estar teniendo en esta isla, torre, ahí están. El dragón Matrix de regresa, rara, ahí están sus elementos. El dragón Control de regresa, muy rara, ahí están sus elementos también. El dragón Golem de regresa, épica, igual ahí están sus elementos. Y el dragón Lustre, primer dragón de regresión legendaria, sí, categoría 9, regresión legendaria. Ahí están sus elementos, elemento sueño, elemento natura, luz y bélico. Y creo que por supuesto el nuevo dragón exclusivo, el dragón Greta ataque, el dichoso dragón Greta ataque, de regresión general en categoría 9, elemento bélico, natura, hielo y alma. Esto ya lo había mencionado en un video anterior, donde menciono todo lo que son los dragones, diseños y elementos. Que van a venir en este nuevo evento de cuentos retorcidos, como dije, vamos a tener, y bueno, sí, ya sé que es muy repetitivo, pero vuelvo a decir, del 15 al 29 de enero. O sea, quincena de enero hasta casi fines de enero, es lo que va a durar este evento de cuentos retorcidos. Bueno, pasemos ahora sí a revelar lo que se va a venir en la torre, sí, los ítems que vamos a conseguir en esta isla torre. Eh, que vamos a conseguir, los nuevos cofres de evento. Y bueno, pasemos de una vez con el primer piso de la torre, saben que la torre está dividida en 8 pisos. Y bueno, en el primer piso, el potenciador son 25 monedas torre, depende de lo que te pueda tocar el potenciador, puedes avanzar 1, puedes avanzar 2, puedes avanzar 3. Ya depende de tu suerte. Bien, en el primer piso vamos a conseguir lo que es 3 piezas de Dramatis, de la de esa rara. Si quieres conseguir Dramatis, tienes que conseguir las 3 piezas. Luego tenemos lo que es el cofre de cuento, sí, el nuevo cofre de esta colección de cuentos retorcidos. Tenemos solo un solo cofre. En este cofre tenemos lo que es 2 ítems, que son los recuerdos tristes, así se llama, sí, y los anillos antiguos. Sí, vamos a conseguir estos 2 ítems, que se llaman recuerdos tristes y los anillos antiguos. Bueno. Eso es más o menos, así se llama lo que son los ítems. Bueno, en traducción, no sé cómo lo va a traducir Dragon City, ya saben que una cosa es traducirlo yo y otra cosa es cómo lo traduzca Dragon City en español. O Dragon City en español. Va a haber una variación, pero en ese caso el inglés sería Sad Memories y All Rings. Y en español Sad Memories, recuerdos tristes. Y All Rings es anillos antiguos. O aros antiguos, como sea. Este es el nuevo, los nuevos ítems de esta conexión, cuentos retorcidos. Y este es el nuevo cofre, cofre, cuento. Bueno, solamente lo que tienen que hacer es seguir la ruta, que ya está marcada. Esto solamente de esta ruta es para ir directo con el dragón, que es el dragón que te ataque. Sigue la ruta y llega hasta lo que es la flecha verde, que simboliza lo que son las catapultas, que te va a mandar el segundo nivel o segundo piso de la torre. El potenciador ya pasa a ser 50 monedas torre. En este segundo piso tenemos lo que son dos piezas de dragón lustre y dos piezas de dragón troll. También tenemos lo que es un cofre, un cofre cuento, que es el, dos cofres diré. Dos cofres cuento, que es el nuevo cofre de este evento, cuentos retorcidos. Y bueno, solamente sigue lo que es la ruta para llegar a lo que es la catapulta, que te va a enviar a la tercera parte del mapa. Que acá el potenciador ya varía de 50 a 75, tenemos los dos piezas restantes del dragón troll, terremesa muy rara. Tenemos otro cofre más, otro cofre cuento, o cofre del evento, cuentos retorcidos. Y solamente sigue la ruta, sí, esta ruta, como dije, solamente es para conseguir al dragón. En este caso, no hay un costo que te pueda decir que te va a salir lo que es el dragón. Ya depende de tu suerte y del potenciador, cuántos unos se toquen, cuántos dos se toquen, cuántos tres se toquen. Y en qué piso te toquen, porque no es lo mismo que te toquen varios unos en el piso uno, como que te toquen varios unos en el piso siete o piso ocho. Pero ya varía, pero más o menos entre siete mil monedas torre, si es que tienes mala suerte y que te toquen puros unos. Bueno, solamente sigue la ruta y te va a llevar al cuarto piso de la torre, que el potenciador está a cien monedas torre. Sí, cuesta avanzar cien monedas torre. Tiene otro cofre cuento, están las dos piezas del dragón, las dos primeras piezas del dragón golem de regla épica. Y bueno, solamente sigue la ruta para llegar a lo que es el catapulta. Sí, esta ruta solamente es para el dragón grieta ataque, no es para conseguir lo que son los cofres cuento, ni las piezas del dragón golem, o del dragón troll, o del dragón golem, o del dragón mantis, o del dragón lustre. No, solamente es para conseguir el dragón grieta ataque. Así que si quieres conseguir tu dragón grieta ataque, solamente sigue la ruta, que ya está marcada por mí, para que no te pierdas y puedas conseguir tu dragón grieta ataque, no de los exclusivos de esta isla torre. Solamente sigue la ruta y vas a llegar al catapulta que te llevará la quinta parte de la torre, quinto nivel o quinto piso, donde encontramos dos piezas más, o las dos piezas restantes del dragón golem, las dos últimas piezas, encontramos lo que es un cofre del evento, el cofre cuento, y por fin encontramos lo que vendría a ser las otras insignias plasma, cinco insignias plasma, que bueno, en este caso no te recomiendo que vayas por las insignias plasma, porque tienes que caer directo, tienes que caer justo, porque si no vas a estar gastando. 125 monedas torres, que si eres free to player creo que te van a ser necesarios y quieres conseguir el dragón grieta ataque. Si eres buy to win y tienes dinero para comprar lo que son monedas torres adicionales, ya no te dije nada, sigue la ruta que quieras, sigue lo que hagas lo que quieras, lo que te parece más conveniente, si quieres ir por el dragón, si quieres ir por las insignias plasma, si quieres ir por el cofre del evento, el cofre cuento, bueno pues, pero en este caso yo solamente estoy haciendo esta ruta para considerar un reto ataque y para los free to play. Así que, solamente sigue la ruta, y te voy a llevar a lo que es a la gas de pulsa, que te voy a enviar a la sexta parte del mapa, si, que ya el potenciador son 150 monedas torres, en el piso anterior eran 125 monedas torres, acá encontramos dos piezas más de dragón lustre, si, de número 1, bueno, número 1 no, de dragón legendario, encontramos dos cofres del evento, el cofre cuento, y solamente sigue lo que es la ruta para llegar a la catapulta, que te llevará a la sexta parte, no, séptima parte del mapa, donde te cuesta lo que es 175 monedas torres potenciador, acá ya duele que te toquen unos, duele que te toquen dos, el tres es lo mejor, hasta el dos también, no está mal, pero los unos si ya comienzan a doler. Acá encontramos las dos últimas piezas de dragón lustre, encontramos su cofre del evento, el cofre cuento, y no hay insignias plasma, solamente hay en el primer piso, y también está en el quinto piso. Bueno, sigue la ruta, marcada, hasta lo que es la flecha verde de la catapulta, que te enviará en el último piso de la isla torre. Tenemos el tránsito exclusivo del dragón Gretta Ataque, y bueno, solamente sigue la ruta para ir directo del dragón Gretta Ataque, en este último piso de la isla torre, octavo piso de la isla torre, vamos a encontrar dos cofres del evento, dos cofres cuento, no te recomiendo que vayas por esos cofres, si es que eres free, yo te recomiendo que vayas directo por el dragón Gretta Ataque, y no hay más insignias plasma, como dije, solamente en el primero y en el quinto piso de la isla torre. Así que, si puedes conseguir las dos insignias plasma, tanto en el primero y en el quinto, creo que está bien, ya cumplió su cometido lo que es esta isla torre, por mi parte, en este caso yo, porque a mí me interesa más conseguir insignias plasma para conseguir orbes de dragón plasmarpía, que en este caso los ítems de la coalición actual, o de esa coalición, de la del cuento retorcido. Bueno, solamente siguen lo que es la ruta, justo, justo ahorita se puso a ladrar un perro, no sé por qué, bueno, solamente siguen lo que es la ruta, que te va a llegar al dragón Gretta Ataque, que está ahí en el medio, en la parte superior. Y bueno, ya, eso sería todo lo que se vendría en esta isla torre, cuento retorcido, o isla torre Gretta Ataque, dragón Gretta Ataque, número dragón exclusivo, de esta isla torre, que vamos a tener el 15 al 18 de enero. Tres días, para conseguir, ya sea al dragón, las insignias plasma, los cofres cuento del nuevo evento, cuento retorcido, o los dragones, ya sea el dragón, el dragón mantis, el dragón troll, el dragón golem, el dragón lustre, y el dragón Gretta Ataque. Ya depende de cuántas monedas quieres invertir en este evento, y cuánto dinero estás dispuesto a gastar. Bueno, yo sigo acá avanzando mi, mi misión, creo que ya ahorita, vamos a ver si sale el último item, ya avancé, puedo gastar 4 gemas, y avanzo hasta el nodo 4, a ver si supero al primer puesto. Ahorita, creo que están dando al dragón, papil embrujado, yo ya lo tengo en esta cuenta, casi a 4 estrellas, así que no me interesa, no quiero subir a nivel, a nivel 60, pero todavía estoy consiguiendo más comida, porque subir dragones, demanda una gran cantidad de comida. Bueno gente, si les sirvió el video, les subo contenido, y quieres apoyar, pues suscríbete, dale click botón, los videos de suscripción, ahorita les está apareciendo, ya falta por hacerle comentar y compartir, activa la campanita de impresiones, para que te olvides, cada vez que suba un nuevo video. De hecho, les gusta esta fanpage de canal, que la información que ha visto acá, también la encuentras en el fanpage, con adelanto, porque eso ya está desde el día de ayer, ya lo tienen, aquellos que sigan el fanpage, ya tienen esta información en tu mano, así que, si quieres estar adelantado, más que el canal, sigue el fanpage, abajo en la descripción, te lo que se le va a pedir, en la página, sigo las explicaciones, de 70 de las actualizaciones, que prontito, más actualizaciones sobre, las próximas islas, de este evento, eh, cuento retorcido, eso es por lesión, de las reposiciones, para ver los más videos, comenten, comparten, dejen su post, de los online, no sé en cuanto me apoyan, y es que yo no quiero gastar gemas, quiero que me salga, lo que es el ítem, así que, por eso sé que, me demoro, y, sería más fácil, hacer cuatro gemas, y ya estaría, completando lo que es la misión, pero, como ya saben, mi propósito ahorita, es ahorrar gemas, así que bueno, espero que tengan suerte, como hayan tenido suerte, en este evento, de la carrera, de la noble dragón, Aurestora, por lo que lo hayan conseguido, ya nos volvíamos el día de mañana, ya reclamando las recompensas, avanzando, lo que es la, combatirico 1, combatirico 2, consiguiendo lo que son las orbes, y, de este dragón, es fuera, Aurestora, nos volvíamos en un nuevo video, se pide su amigo Master of City, suerte, chau a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!